¡Hola, compadre! ¿Quieren bailar en las frichas? Dicen que la va a tocar, a ver si es cierto. A ver si nos van a aguantar, ¿eh? ¿Qué es eso? Se habla Chabelo. ¡Apore! Allá, para el capital 2023, Florentino Ramírez y familia. ¡Nos vamos al centro de la pista! ¡Hola, le! ¡Hola, le! ¡Vamos a seguir! ¡Y vamos a seguir! ¡Y vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Rueda, rodante! ¡Rueda, reda, reda! ¡Rueda, reda, reda! Florentino Ramírez y familia. ¡Campiario 2023! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Pero que se ponga también! ¡Y esto se ve la bonito! ¡Rimo de todo! ¡Va con la delicia! ¡Y lo mismo me está acostando a mí! ¡Va la mins a mí! ¡Oscar Cortés! ¡Mi familia! ¡A la centro de la pista! ¡Oscar Cortés! ¡Oscar Cortés! ¡Ey! ¡Ey! Esta batalla de bonito, y le solicito la presencia para el Capitán 2025 en el centro de la pista John Marichi y su amiga. ¡Ey! 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 La pista, lo tiene el pincel. José Ignacio Colás, José Ignacio Colás, José Ignacio Colás, al centro de la pista, el gobernador. ¡Ey! 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 ¡Estamos con la Capità! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vuelven al Tulfón! ¡Vuelven al Tulfón! ¡Ey! 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 ¡Y otra vez a la fiesta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡E席 estamos! ¡Ey! ¡Ey! Siempre sonando la música del poder de la muchensa la tremenda ovación ¡Ey! Seguimos bailando señores Allá para toda la gente De Sarcatoico ¿Dónde son las gentes de Sarcatoico? Para la gente de Jalopi Para toda la gente bella De Chambul de Pe De Zaragoza Y para todo el comité de Jalopi De Sarcatoico Saludadino Rodríguez Marisano ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Allá los capitanes 2023-191 Rodríguez Marisano Al centro de la pista Allá para mi compadre Al centro de la pista Allá para mi compadre Al centro de la pista Por favor, por favor Allá para la camina Ruiz Al centro de la pista